Gerardo 1, al lado del salto de Nicolás González. Les paso la conexión con Gerardo 2. Aquí Gerardo 2, al lado del salto de Nicolás González. Les paso la conexión con Gerardo 3. Aquí Gerardo 3, en frente del salto de Nicolás González, que espero que les guste y espero que lo disfruten. Les paso la conexión con Gerardo 1. Van a ver saltar a Nicolás González segura. Van a conocer al director barra cámara Gerardo Lorenzo y al ciclista Nicolás González. ¿Cómo es lo de montar en bici? Divertido. Otra vez. Guay, supongo. Ahora el cámara barra director Gerardo Lorenzo. Hola, ¿cómo es lo de ser cámara y director? Pues mola un montón porque puedes dirigir muchas cosas y cámara, pues lo bonito de ver antes, lo que puede hacer y antes de subirlo. Vale, gracias.